Es una sexy baby Na no, en visado ni en ti Es una sexy baby 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 Ella llega a la disco directo pa' la pista Desde que la bifa muera a primera vista Alguien la compare, super fashionista Un flow atrevido, demasiado futurista Me pone funny, desde que el avión me descontrola Me arrastra, como el mar, hace con la sol En la pista baila sol y no hay nadie que la aguante Y si me le pego me deja el cuerpo vibran Es una fiera bailando, saca sin tinto animal Movimiento seducho que no te puedo imaginar Única, como ella nadie es sin igual No se puede comparar, en ella todo original Wow, me tenés crazy, mami no te aguanto Me pones a sudar y eso que no sabes cuánto Encanto, me oficia de G y no sé cuánto Alto, quien se te pegue, juro que lo parto Sexy baby, es una sexy baby Es una sexy baby Es una sexy baby Con el flow que ella tiene a cualquiera cautiva Ella se prende a bailar de su nadiva Mami, contigo yo quiero solo una noche Pa' desacatar ni hacerlo sin derroche Quitarte el broche, eso no es lo que yo quiero Quiero estar contigo y demostrarte que te quiero Y no importa si yo tengo competencia Hay confianza en mí, lo que no hay mucha paciencia Pero wow, shorty, tú me tienes loquísimo Bailando, yo viéndote, ya estoy rapidísimo Cuando mueves tu cuerpo, eso se ve riquísimo Me pones loco, me caliento muchísimo Desde que te vi, mami, me gustó tu flow Y la forma en que caminas cuando pasas slow Sexy, esta noche es tú y mía Baby, esta noche te hago mía Baby, yo quisiera perrearte lento Sé que te caliento y tú a mí también Baby, yo quisiera perrearte lento Sé que te caliento y tú a mí también Baby, es una sexy baby Es una sexy baby Es una sexy baby MGRV produciendo Nano, Futura Estrella Llegale Envisao Entertainment Galvier Isaacs Figure it out, how I do it DJ Flaco DJ Brof Nelly Slinger Lo hago bien Facebook.com Slash NanoRD